Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como ya vieron en el título de este video, hoy estaremos probando los esqueletos evolucionados. Como ustedes saben, los esqueletos evolucionados recibieron un nerfeo. Así que vamos a estar averiguando si la siguen rompiendo o ya no, ya que yo soy jugador de monta terremoto y claramente ocupo lo que son los esqueletos evolucionados. Entonces vamos a estar jugando acá unas partidas, acá en Liga 8. Ya que en Liga 8 me encuentro en estos momentos, así que vamos a ver si la siguen rompiendo o ya no. Vamos buscando partida, estamos en contra de Chris. No sé, creo que es Chris, no lo sé la verdad, pero bueno, vamos a ver de momento qué podemos hacer. Vamos a ver, ya que el rival inició con un caballero, vamos a ciclar un esqueleto gigante desde atrás. Hay que averiguar contra qué mazo nos estamos enfrentando, ¿no? Y como bien el objetivo es averiguar sobre los esqueletos evolucionados, ¿va? Entonces acá voy a ciclar un tronco. Es mejor eso, para poder quitarle el escudo a lo que son los reclutas. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer una distracción a esos reclutas con un monta. Y vamos a esperar un poquito, vamos a tener cuidado con ese tornadazo que ya el rival lo cicló ahí. Mi intención no es ganar la partida, aunque bueno, la veo difícil, ¿sabes? Porque el rival está jugando con mucho counter y vean ahí, realmente ya inicié mal. Acá asumimos un daño, un golpe del monta, perdonen. Ya asumimos un golpe del monta, ese fue mi error, fue mi error. La verdad es que ciclé bastante mal el caño. Por un momento pensé que el cañón se iba a desviar, como... Bueno, la verdad es que casi se desvió, pero pues no pasó eso. Y ahorita hay que tener mucho cuidado el problema. El problema en estos momentos es que el rival tiene ya los reclutas evolucionados, si no estoy mal. Yo creo que es solo un ciclo. Y sí, efectivamente, ya tienen los reclutas evolucionados. Partida muy complicada, la verdad. El rival nos tiene buen match, 100-0, la verdad. 100-0. Tiene bubbly, tiene los reclutas, aparte de los reclutas, este... Tiene tornado. Creo que no hay manera de llegar a la torre, ¿va? No hay manera de llegar. Vamos a tirar un monta acá, por si uno de ellos... Vamos a ver bien ahí, la verdad es que no está nada mal. Puede ser que me tire tornado. Y bien ahí, vamos a ver. Menos mal, conecto un golpe a la torre. Y es que hay que tener mucho cuidado en estos momentos. El problema ahorita es que se viene un monta, pero no sé por qué línea. Por qué línea me puede ciclar el monta, lo mejor es tirar esto acá. Y vamos a tirar esto acá. Hay que ciclar un cañón, bien. Ya tenemos el cañón en ciclo. Y lo importante en estos momentos es que ya tenemos los esqueletos evolucionados para ver... Para ver qué tal. La verdad es que después del navefeo, sí, hay un cambio que es muy grande. Y pues nada, ahí ya las cosas empiezan a complicar, la verdad. Vamos a aguantar un poco, ¿va? Vamos guardándolo, la verdad no lo veo necesario. No lo ve... Eh... Todavía no lo veo necesario, ¿va? Posiblemente nos vaya a tirar su monta. Ya decía yo, vamos dejando eso ahí. Vamos a ver los esqueletos evolucionados. Bien ahí, uf, cuidado que me tiran las flechas. Vamos dejando eso ahí. El espíritu de fuego es esencial ahí. Bien, me tiene que tirar reclutas. El monta va a hacer bastante daño de momento. Eso es bueno, la verdad. Pero bueno, es que tiene tornado. Y acá la lié yo. No sé por qué ciclé eso. La verdad es que, bien. Eh... De hecho la intención era buena, pero no de ciclarlo así. La verdad es que ahí, um... No está bien. Así que vamos a ciclar un monta y un espíritu de fuego. Sabemos que tiene bolero. Y, bueno, no sé si conecta la torre o no. Al menos dos golpes. Bien, dos golpes. La verdad es que me viene bastante bien. Yo creo que iniciar con el bubbly desde atrás fue mala opción. Cuidado con esos reclutas, va. Lo mejor acá es ciclar esto acá. Ciclamos esto acá. Y bien, acá. Cuidado. No sé ustedes si conecta mi torre. Uy, si está conectando a mi torre. Entonces, bien. Cuidado con eso, va. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. Vamos a tirar un monta ya desde acá. Y vamos a tirar esto. Hay que mandar a dormir a ese bubbly. Me va a tirar tornados. Algo obvio. Menos mal. Podemos conectar un golpe a la torre. Así que llevamos la ventaja de la partida. Y es que nos trae un cienciero. Cienciero nos trae al rival. Así que ahorita los esqueletos evolucionados claramente tienen que hacer la magia. Ahorita sí. Ahorita sí. Es esencial acá al rival. Eh, no sé. Realmente no estuvo correcto lo que hizo. Realmente no le va a ayudar de nada. Pero cuidado con esas cosas. Ya que las tiene evolucionadas los reclutas. Perdonen. Vamos a ver ahí. La defensa es buena. Eh, su torre está a base de hechizos. Así que vamos a ciclar unos esqueletos. Una mosquetera. Un espíritu de fuego. Ya tenemos otro terremoto en ciclo. Y solamente así nos llevamos la primera partida. Buena partida le hicimos al rival. Así que nada. Vamos con la siguiente partida. Ya estamos acá en otra partida. Estamos en contra de Diego Macías. Vamos a ciclar un montapuercos y un espíritu de fuego. De momento vamos a ver si podemos conectar a la torre. Yo creo que sí. Cuidado. Que yo creo que el rival está jugando montaterremoto también. Y lo bueno de todo es que ya conectamos los golpes a la torre. Y es que es así también. Realmente no puedo hacer nada más que activarme la torre acá. Y bien. Me activo la torre y vamos a ciclar este tronco para empujar al monta. Para que le pegue al cañón y no a mi torre. Así que la verdad. Uf. Ahí es malo lo que acabamos de hacer. Así que bien. Nada mal. Bueno. Creo que no está nada mal. La verdad. No tenía un buen inicio de ciclo también. No tenía un buen inicio. Entonces claramente hay que aprovechar lo que se puede. Vamos a tirar tornado. Porque seguramente tiene tesla. Y es que. Uy. Menos mal tiene caño. Es más preferible el caño que la tesla. La verdad. Mucho problema con la tesla. ¿No? Mucho problema. Pues la tesla es algo. Es muy costoso de ganar. Vamos a ver. Vamos a dejar el caballero ahí. Vamos a llamarle la atención acá. Ojito. Que acabamos de sumir bastante daño. Y es que el rival ya nos lleva la ventaja en la partida. ¿No? Así que bueno. Creo que no hay nada. No hay mucho que hacer. La verdad. Me va a tirar esqueletos. Bueno. La verdad. Es que lo ciclo bastante mal. Muy tarde. La verdad. Partida complicada. ¿Va? Partida complicada. Y realmente. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer acá? Creo que no hay mucho. No hay mucho que hacer. Ya que el rival ya lleva la ventaja. ¿No? Y cuidado. ¿Sabes? Ahorita se me viene un problema. Y es que no tengo la mosquetera en ciclo. Me va a tirar una lanzafuegos. En 3, 2, 1. Menos mal. Me tira el monta. ¿No? Ciclamos un buen cañón. Y bueno. Ahorita que se aliste el rival. ¿Va? Vamos a ver si este megapush nos sale perfecto. Si esto sale perfecto. Uy hermano. Que vamos a hacer un buen ataque. Y te soy sincero. Claramente me tiene que tirar el cañón. Bien ahí. La verdad es que prefiere aguantarse. Eso está bastante bien. Al fin de cuentas. El combo salió bastante bien. Y el rival se activa la torre. Así que bueno. Para la partida. Igualada. Crack. Así que bien. Se va a venir con monta. En 3, 2, 1. Aguantamos. Vamos a ciclar esto acá. No pasa nada. Y vamos a ver. Vamos a ciclar un esqueleto gigante. Hay que acabar con esa lanzafuegos. Vamos a ver. Y el rival la protege bastante bien. Así que no pasa nada. Vamos a ciclar esto. Y eso también. Y pues nada. La defensa es buena. Realmente no hay nada más que hacer. Vamos dejando eso ahí. Partida igualada. Partida igualada. Así que no pasa nada. Vamos a ver. Uy cuidado acá. Vamos a ver. No me puedo atacar en el centro. Vamos a ver estos esqueletos evolucionados. Bien ahí. La verdad. Aquí la lié. ¿Sabes por qué la lié? No debía hacer eso ahí. Pero bueno. Ya la liamos. La liamos. La liamos. Vamos a ver. Vamos a hacer el combo. Que es secreto para mí. Vamos a ver. Claramente. Tengo que tirarme cañón. No queda nada más por hacer. Es que este mazo es como un tipo 2.6. Mira. Mírate que en la torre le estaba conectando al esqueleto gigante. Y el montapuercos quedó con vida. ¿No? La verdad es que hicimos buen daño. Así que hay que tener una mosquetera acá. Y cuidado pues. Que se me puede complicar acá. Vamos a ciclar esto acá. Hay que mandar a dormir eso acá. Bien ahí. La verdad no está nada mal. Vamos a ciclar esto acá. Así que cuidado. Vamos a ciclar esto también. Hay que meterle presión al rival. Y es que el rival no quiere hacer lo mismo. Vamos a ciclar un tronco acá. Y vamos a ver. Aguantamos un poquito. Hay que hacer esto y esto. Así que. Bien ahí. La verdad no hay nada más que hacer. Cuidado. Que se viene un monta. Se viene un monta. La verdad es que el rival me atacó muy precipitado. Por esa razón no le dio el elixir. Más bien. Al fin de cuentas. Sí le dio. Mírate que. Ese ataque que me acaba de hacer. La verdad es que no me lo esperaba. Así que hay que tener mucho cuidado. Llevarle el ciclo importante. Llevarle el ciclo al rival. Si viene un monta en 3, 2, 1. Vamos a ciclar esto acá. Perfectamente bien. Aguantamos un poquito. Y eso no va a conectar a la torre. Pero va. No pasa nada. Hay que jugar con tranquilidad. Y pues bueno. Vamos a ciclar unos esqueletos. Más vale prevenir que lamentar. Y sin dicho. Vamos a ciclar un terremoto. Y pues hay que meterle presión al rival. Bueno. El cañón no es malo. La verdad. Y pues ese monta no va a conectar a nada. Hay que proteger la torre. Hay que protegerla. Vamos a ver. Vamos a ciclar esto acá. Bien ahí. La verdad. Vamos a ciclar un terremoto. Y bueno. GG iba a decir. Pero no es GG. Es crack. Porque acá la lié. Acá la liamos. Uy. Mírate. Uy. Que hace que conecta la torre. ¿No? Y. Wala. Se me puede complicar la partida. Pero va. Así. Con tranquilidad. Vamos a tirar esto acá. Vamos a ciclar esto acá. Sabemos que tiene terremoto. Pero va. Hay que jugar con tranquilidad. Hay que saber jugar a estos match. Así que bien. Vamos a ciclar un terremoto. Yo creo que le podemos tomar. La torre todavía. Realmente ya no. Así que le bastante bien tomar el terremoto. Así que nada. Nos llevamos esta partida. En contra de Diego. Macías. Que la verdad jugó bastante bien. Casi pensé que la iba a perder. Así que nada. Vamos con la última partida. De este video. Ya estamos acá. En otra partida. Estamos en contra de Hamid. Vamos a ver que tal el mazo del rival. Vamos a iniciar con un split de fuego. Hay que ir ciclando. Bueno. Para mí lo más importante. Es tener el esqueleto gigante en ciclo. No lo voy a mentir. Cuidado con este match. Uy. Que ya sé que es. Ya sabemos que es. Claramente. Viéndolo ya. Ya sabemos que mazo es. Hay que tirar esto. 100%. Hay que llamarle la atención. Ya sabemos. Ya sabía. Ya sabía. Brother. Es que era algo obvio que iba a hacer eso. Pero va. No pasa nada. La defensa. Acá. Buena defensa. La verdad. Hacemos una buena defensa. Buena defensa. La verdad. Bien. Sé cómo es este tipo de mazo. La verdad. Así que. Pues hay que tener mucho cuidado. Perderla. No está. No tengo en mente. Perderla. Perdón. Hay que ganarla. Vamos a ciclar el esqueleto gigante ahí. Eso es más que obvio. Y. Bueno. Vamos a esperar. Hay que esperar todavía. Sería bueno tirar el monta. Voy a tirar. Uy. Cuidado. Menos mal no tiré el monta puercos. Menos mal no ciclé el monta puercos. En verdad. Menos mal no lo ciclé. Porque me iba a ciclar los bárbaros. Y me ataque. Iba. No iba a llegar a nada. La verdad es que. Menos mal. Y ahorita. Vamos a ver si. Si acá no la liamos. Yo sé que me tiene que tirar. Uy. MK. No te pases. No te pases. Cuidado. Cuidado que ahorita sí se me puede complicar. Cuidado. Cuidado. Uy. No. 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 Yo creo que acá ya canté. No debe ciclar ese monta. Vamos a ver. Vamos a ciclar esto acá. Bueno. Realmente ya la lié. Ya la lié. Y es que hay que admitirlo. Realmente no puedo hacer mucho acá. Es que eso me está haciendo bastante daño. Me está molestando mucho. Perdón. Bien. Aquí vamos a ciclar esto acá. Cuidado. La bomba es esencial. Si no es por la bomba. Uy. Menos mal pudimos defender aún. Realmente no tenía en mente eso. Menos mal gastó las flechas. Los bárbaros no le da para los bárbaros. Tiene bárbaros en ciclo. Me lo va a ciclar en 3, 2, 1. Prefiere perder la torre. Creen ustedes. Cuidado. Pues que se me va a venir un push bastante complicado. El rival prefiere perder la torre. Y pues nada. Hay que tener mucho cuidado. Ya que el rival prefirió perder la torre. Se prefirió ahorrar el Ixir. Así que bien. Vamos a ver cómo defendemos esto. Ustedes confíen. Menos mal ya se gastó la bola de fuego. Yo si fuera él me hubiese esperado. Pero aunque no. Creo que no va a llegar a nada cracks. Es que lo bueno de todo es que ya ciclamos otro esqueleto gigante. Por eso este mazo me gusta bastante. Y. Uy. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Mi torre no está a base de hechizos todavía. No está a base de hechizos. Y bueno. Menos mal eso no está conectando a mi torre. Porque si no. Realmente no se puede hacer. Mucho por acá. Vamos dejando eso ahí. Uy. Cuidado que tiene flechas. Creo que sí. Le da para remontarme. Y eso. Acaba de conectar a mi torre. El rival se acaba de gastar mucho el Ixir. Vamos a ver. Un esqueleto evolucionado. Van camino hacia la torre. El esqueleto evolucionado conecta a la torre. Y. GGs. Esto es partida. Acabamos ganando la partida. Así que bueno. ¿Qué puedo decir a mis opiniones? La verdad es que no. No pude ver diferencia en los esqueletos evolucionados. La verdad es que. Bueno. Yo lo sigo viendo igual. La verdad. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejármelo en la cajita de comentarios. ¿Qué tal les pareció? Bueno. Amigo. Pues a mi opinión personal. Sigue siendo igual. Yo la verdad. Lo único que vi. Es que. Bueno. La mayoría. La mayoría de los esqueletos evolucionados que murieron. Fue a base de hechizos. Y no por. Por alguna tropa que los mató. Y cosas así. Entonces. Bueno. Yo creo que todo de momento sigue normal para mí. Así que. No veo diferencia. De algún nerf o algo. Pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Dejenme saber en la cajita. De comentarios. Y acá. Si quieren probar el mazo. Acá se los dejo. Que es monta terremoto. 3.0. Un mazo bastantemente. Deciclado rápido. La verdad es que solo conserva una evolución. Ya que. Otra evolución no tengo. La otra evolución sería. Este mazo del caballero. Y bueno. Esta si ya ocupa dos evoluciones. Pero yo prefiero jugar con mi mazo. Pues de una evolución. Así que nada. Espero que este video les haya gustado bastante. Y sobre todo lo más importante. Que se la hayan pasado muy pero muy bien. No olviden dejar su like. Y suscribirse al canal. Si son nuevos. Así que. Sin nada más que decir. Chessick se despide. Nos vemos hasta en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.